Si nadie te quiere, si nadie te salta, dime, te dedico una palabra Te pones al mar y no nadie te caña, ¿por qué no lo dices? No lo dices, que nunca te canta bien, pero la planita es que no te abones Busco el contrario, ¿por qué? Desde el mío es que escuchaba al diario, te sabes, te sabes En todo el recitario, que no se rotundiga, porque no es que caiga el malo Todo el mundo en tu celo, el punto de tu abrazo Joder, borracho, se pone mal igual, porque no es joder, ni quiere chupar Hoy no quiero chupar, pero te dejando por el sal Y la vigente, la vigente, la vigente, la vigente, la vigente, la vigente Busco el contrario, si nadie se quiera sin la paz, para que todos chiquemos igual Busco el contrario, si nadie se quiera sin la paz, para que todos chiquemos igual